Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de un termostato. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una información más extensa sobre el termostato. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El termostato de nuestro vehículo sirve para mantener la temperatura de trabajo del motor. Su funcionamiento se basa en dejar pasar agua hacia el radiador de motor cuando sea necesario. Cuando su temperatura aumente, llega a que se dilate y haga pasar el agua al radiador de motor para que éste se refrigere. Vamos a ver cómo funciona el termostato. Como podemos ver, los termostatos, en su posición de reposo, están cerrados. Cuando empiece a aumentar la temperatura, ya que aquí tenemos la culata, cuando empiece a aumentar la temperatura del refrigerante, hace que dilate, que el muelle se contraiga y empezamos a tener paso de agua hacia el radiador. Contra más temperatura tengamos aquí, más se va a encoger el muelle y más caudal nos va a pasar al radiador de motor. La ubicación del termostato es en la culata. Es la salida del refrigerante del motor al radiador y entra por la parte superior del radiador. El termostato puede tener dos posibles averías, aparte de que pueda perder refrigerante por alguna de las juntas o por algún manguito. Una de las averías es que el termostato se quede cerrado, lo cual provocaría que el agua no saliera de la junta culata hacia el radiador y provocaría que la temperatura del motor aumentara. Si no nos damos cuenta a través del reloj o de algún chivato que llevamos en el cuadro, haría que el motor se calentara en exceso y podíamos reventar la junta de culata. Por contra, si el problema que tenemos es que está abierto, pasaría siempre el agua hacia el radiador y la temperatura del motor siempre la llevaría muy baja. Este fallo se notará menos cuando vamos por ciudad, ya que al ir a baja velocidad el motor calienta toda el agua y no notaríamos ese problema. Tanto que esté cerrado como que esté abierto provocará que el consumo sea más elevado del vehículo y, sobre todo, en invierno, si se queda abierto notaremos que la calefacción o no va o calienta muy poquito. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre el termostato.